La princesa Leonor sigue adelante con su formación militar, que esta semana la llevará a enfrentarse a unas duras condiciones. Después de un año con una agenda lamarde ajetreada, la princesa Leonor, 18 años, ha encarado el 2024 con mucha más calma y discreción. El pasado 8 de enero, después de participar en su primera Pascua Militar y de pasar unos días de vacaciones con su familia, la hija de Leticia, 51 años, retomaba su formación militar en la Academia Militar de Zaragoza. Desde entonces la hemos podido ver en algún acto programado, como el aniversario del centro castrense, o en la aparición sorpresa en un evento de la reina en Salamanca, pero poco más. Y es que la hermana de la infanta Sofía, 16 años, ha optado por seguir con sus compromisos educaciones sin hacer demasiado ruido. A pesar de que son muy pocos los detalles que se conocen de su vida dentro de la Academia, un dato que ha trascendido es que esta semana su formación se complica y la princesa deberá enfrentarse a unas condiciones mucho más duras. La razón, del 11 al 22 de marzo, Leonor deberá realizar una nueva fase de instrucción. Los alumnos y alumnas de la Academia Militar de Zaragoza realizan clases teóricas en el centro que combinan con períodos de entrenamiento muy duros que deben prepararlos para situaciones extremas. La hija del rey Felipe VI lo sabe bien, ya que no es la primera vez que lleva a cabo este tipo de aprendizaje. La vimos hacer maniobras de tierra al poco tiempo de ingresar en la Academia y también desplazarse hasta la estación de Astum junto a sus compañeros para realizar actividades de alta montaña. ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.